Unidades de servicio público que tienen rutas fijas desde diversos puntos de la ciudad son las que transportarán a los usuarios hasta el Parque Centenario del 27 de febrero, pues no se implementarán rutas alternas como se había anunciado. El presidente de la empresa de transporte UTPCAM en Villahermosa, José Sánchez Serino, comentó que en diálogo que sostuvieron con funcionarios de la Secretaría de Movilidad se acordó no implementar rutas alternas porque los aficionados al Rey de los Deportes usan servicios de taxis. Que queríamos implementar hacia lo que es el Parque Centenario 27 de febrero, pues en el diálogo con el ingeniero Miguel Ojeda llegamos a la conclusión de que es más complicado direccionar una ruta hacia esa zona. Principalmente la gente que acude al béisbol pues se mueve en vehículos particulares o en el servicio público de taxi. Es más factible que se muevan a través de ese medio que a través de unidades del transporte público como lo es la unidad tipo van en las rutas urbanas. Explicó que transporte público va a haber como siempre, pero solo en la modalidad de taxis. No se implementarán otras rutas alternas, funcionan las existentes. De hecho tenemos rutas que pasan por esa zona, que rutas que tienen su origen, por ejemplo, desde lo que es la selva, bosque de Saloya, vienen sobre Paseo Sumacinta y entran hacia la deportiva y así sucesivamente. Hay mucho transporte público también en la zona. Sin embargo, implementar una ruta fija en ese horario hacia el Parque Centenario no es factible. En otro tema, exhortó a todos los conductores de unidades del servicio público para que soliciten un permiso especial que otorga la Secretaría de Movilidad para que puedan transitar hacia los diversos centros recreativos. De lo contrario, serán acreedores a multas superiores a los 20 mil pesos. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.